¿Qué o no? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Urganji! ¡Nibertanero, no! ¡Ya no te iré! ¡Ah! ¡Nibertanero, no! ¡Ah! 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 ¿Yangos, don't you? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No quiero ver el video por aquí. No me preocupes, no voy a trabajar. Chetra, ahora vamos. ¿Han? ¿Han ya los dedos en el setembro? No, vamos a el ojo como yo. ¿Entonces si vio cuando te lo co years? Cheta, tú tienes la cámara a. ¿La cámara? Por eso es la cámara a la cámara. Pre�inamos. Se lo vio. ¡Veja en el examen! Amam, ¿no, vamos a llegar? ¡De acuerdo! ¡Esquapar! ¡Hablabla, tú eres nuevo siempre! ¡Eyiero! ¡Hablabla! ¡No, no! ¡A la vez que tú a ven aquí, ve a día y listo un verlo! ¡Ey, no! No te digo eso! ¡A la vez que no te digo eso! Adiós para saber nada ¡Suscríbete! ¡Pengale! ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Deneve para algo! ¡Suscríbete! ¡Deneve para nada! ¡Montenado! ¡Fascando! Adiós! Ahora me llamo a un hombre. Yo soy Aran. ¿Cómo se ha hecho esto? Una nueva palabra. ¿Qué palabra? No te vayas a ir a mi casa. No te vayas a casa. No te vayas a casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho este lugar? Me ha hecho Belal. ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho este lugar? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho este lugar? ¿Cómo se ha hecho este lugar? ¿Cómo es? ¡ altogether! ¡No te vayas a llevar a ti! ¡Ah, es una primera vez que mi vida en mi vida! ¡Ah! Es que una vez tú has un papel. ¿Tú? ¿Qué es tu leión, ¿pues leión? Si tú quieres que te veas el material. Si te vayas a esa vez, ¿por qué? ¿Qué es tu? ¡Hola... ¿Tú? ¡Hola, Cheta! ¡Cheta me dijo! ¿Puedo decirlo? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cheta! ¡Cheta me dijo! ¿Cuándo? ¡Cheta me dijo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡E 초, de vagina! ¡iz ¡¡No, solo se atenta eso! ¡Guy amigos! ¡Nos vemos! ¡Muy nunca ivi 땅 Agreement! Pero, ¿qué haces con tus manos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Parapeado! ¡Que no! ¡No! ¡Legres venez multiplicas! ¡No! ¡Eres al mismo! ¡Ten estoy aprendiendo por algún helpful mensen! ¡ background! ¡Que no! ¡וכ Acholection! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué? ¿No viste a visitar ahí? No. ¿Qué, Amma? ¡Hola, Amma! Te de antiguamente, ¿nenos estoy llamando a su simplified el juicio? ¡Espisado! ¿Las dipíes, ¿cuál es la traducción? ¿Puedes estar bien se doubtando en una vida? ¿Todo es una traducción de un consejo? ¿Esto es? Se me dicen, ¿las di cuenta? ¿Puedo vivir en mi vida y no me anima? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.